Hoy hablaremos del caso de Esmeralda Rodríguez y su supuesto rechazo a un trabajo que le ofrecía la NASA por amor verdadero. Les vamos a contar de un libro peruano que es totalmente racista y de qué quejas ha generado. Les hablaremos de la detención de Roberto Hernández, director del documental Presunto Culpable por una verdadera estupidez. Y de muchas cosas más amigos, no se vayan o me mato y los mato a todos ustedes. Una noticia que fue muy sonada este fin de semana fue el de Esmeralda Rodríguez que de acuerdo con una columna escrita en el Universal había rechazado una oferta para irse a trabajar a la NASA para casarse. Y todos nos traumamos y no podíamos creer que alguien rechazara una oferta así. Incluso hoy en la mañana yo volví a llorar en posición fetal por esta noticia. En abril del 2012, Esmeralda y sus compañeros del tecnológico de Gutiérrez Amora ganaron el primer lugar del VEX Robotics World Championship celebrado en Anaheim, Estados Unidos. Tras esto, dicen, Esmeralda fue una de las estudiantes elegidas por sus profesores al destacar por su talento e inteligencia y que incluso la NASA le había ofrecido un trabajo. Pues bueno, la joven recientemente aclaró que no rechazó la oferta para casarse, sino que la NASA aún no la convoca para ningún trabajo. Entonces, ¿de dónde salió esta información? Nadie entiende. Pues yo más o menos sé. El viernes, Esmeralda declaró en la entrevista a medios de comunicación locales que ya está casado desde septiembre del año pasado y que si no ha viajado a la NASA es porque no cuenta con recursos económicos. Dijo que la NASA había pedido que la escuela seleccionara dos integrantes del equipo para darles trabajo y que formaran parte del proyecto Marte 2020. Ah, entonces ella no pudo viajar por falta de recursos económicos. ¡Qué barbaridad! Lo más grave de esta noticia y que es en realidad lo que más me alarma es que tiene 19 años y ya se casó. Casarse antes de los 20 es como salirse de la fiesta a las 10 de la noche. Estoy de acuerdo. En fin. El amor, el amor, no deja de ser. El amor, el amor, busca siempre el bien. Busca siempre el bien. El bien. En Perú, el libro Aromas es parte del Ministerio de Educación Peruano y ha causado polémica pues se descubrió que contiene sentencias francamente racistas como La primera raza que se originó fue la blanca. Luego surgieron los indios porque el agua estaba turbia y finalmente algunos quedaron negros. ¿Están seguros que este libro no fue escrito por tuiteros? No, me tengo que no. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad y herejías! Pero bueno. Según indica, la editorial San Marcos podría ser sancionada por el Ministerio de Educación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual. ¿Quién le pone el nombre a estos institutos? ¿Mi mamá? Ante el lamentable descubrimiento del tono racista de este libro destinado a estudiantes de segundo grado de primaria. ¡Es lamentable! Pues se trata de un libro no solo orientado a promover la lectura, sino a generar valores. Es una expresión que claramente promueve la discriminación entre los niños. Las redes sociales en Perú se han inundado de protestas y también de burlas al respecto. Además, ¡qué pedo con su vida! Es como si los mexicanos nos burláramos por ser morenos y de cabello y ojos oscuros. ¡Que no todos somos así! ¿Que no son nuestras raíces? ¿Es neta su pedo peruano rubio? Roberto Hernández, director del documental Presunto Culpable, fue detenido por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal por estar interrumpiendo las labores de un oficial al grabar un arresto en Alameda Central. Hernández se encontró en la Plaza Capitalina cuando presenció la detención de un hombre en aparente estado de ebriedad, por lo que comenzó a grabar y otro policía del distrito lo alcanzó y le dijo que también se lo iba a llevar preso y que lo presentaría ante un juez cívico por interrumpir las labores del oficial. ¿De cuándo acá estar grabando cosas de la vida diaria así random en tu celular es interrumpir las labores de los demás? ¡Que barbaridad! Yo ya tendría al menos como, ¿qué? 60 años de condena yo creo por vivir grabando estupideces y pews y cosas que pasan a mi alrededor. Yo ya tendría pena de muerte. Yo creo que sí. Moxeando. Al cuestionar al policía sobre la existencia y la libertad de expresión en México, este señaló, no sabría decirle. No sabe cosas básicas, pero según él, grabar en la calle, casual, cualquier cosa así random, es un delito que merece detención automática. Qué bárbaro, Poli, en serio, ya no sea ridículo, sea serio, por favor, por favor, por favor. Roberto Hernández publicó el video en su cuenta de Twitter e indicó que gracias a que otras personas también comenzaron a filmar, no se lo llevaron los policías capitalinos. Bravo, gente. Miren ya, mejor vamos a ver el video y ya por favor déjense de ridiculeces y vayan tras los verdaderos delincuentes. Adelante con el video. Miren, ¿sabía usted que esto es interrupción de los trabajos de los oficiales? También usted merita que lo pasemos a un chilejo. ¿Ah, de verdad? Sí, porque los oficiales no están haciendo nada malo. Yo creo que no están batallando con una persona. Pues, le voy a tener que me acompañe, por favor. Ah, ¿de verdad? Junto con él. Espérame, déjame lo grabo primero antes de que me lleve. Espérame todo lo que se guste, pero junto con él, porque andamos. Me están llevando. Oiga, ¿cuál es la infracción que estoy cometiendo yo? Estar interrumpiendo las labores de un oficial. ¿Y en qué lo estoy interrumpiendo yo a usted? En hacer grabaciones que a usted no le corresponde. Oiga, perdón, ¿sabe usted que hay libertad de expresión en México? No, no sabía decirlo. No, no sabía decirlo. A lo mejor ahorita lo llevamos a ese hijo y usted se lo dice. No, se lo estoy preguntando. Mire, mire. ¿Usted cree que haces con volverse? No, yo no le estoy haciendo nada a usted. ¿Usted es totalmente ilegal? ¿Usted es totalmente ilegal, por favor? Hablo por teléfono a mi mamá. ¡Mira, mamá! Que aquí este policía se quiere llevar a Roberto. ¡Sí, te puse una fila! Este es un lugar público. Ustedes están en una actuación pública. Y si se lo llevan es totalmente ilegal. Tranquilízate. Sigue a tu madre, pita, 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 pita. ¿Pero por qué lo está deteniendo? Sigue a tu madre, güey. Ya, deja de ofender. Yo en día lo juro, pita, pita, pita. ¡Maldito secuestrador! Ponte a trabajar. ¿Hala? Sí. Hemos encontrado a unos judiciales que se me hace que son secuestradores. Pa' que alguien vayan a darle tronc, 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 tronc a secuestrarlo. ¡Maldito secuestrador! ¡Ponte a trabajar en algo digno! ¡Así que ponte a trabajar en algo digno! Secuestradores del mal, secuestradores del mal, asquerosos, divinosos, violadores. Los odio, a todos ustedes los odio y los voy a odiar. Están detenidas. ¿Por qué? Por moxear en la calle. ¿Por moxear en la calle? Sí. Pero yo ni soy moxa, soy darks. Señorita, queda usted detenida. ¿Por qué? Por shishona, por distraer a los oficiales. Vámonos a la verga. Y estas son las rápidas de la música. El amor, el amor. Franz Ferdinand puso a disposición de sus fans los temas Right Action y Love Illumination incluidos en su nueva producción discográfica, la cual estará a la venta en agosto próximo. Las canciones fueron subidas al Facebook de la banda y en ellas se puede apreciar la tendencia musical que la agrupación ha mantenido desde su primer álbum. El nuevo álbum de la banda lleva por título Right Thoughts, Right Words, Right Actions y es la producción con la cual regresa después de cuatro años de abandono. Deja de ser. Una noticia que me dio mucho LOL es esta. A Belinda le suspendieron su video en la obscuridad en YouTube luego de que el sitio notara que las visitas al video eran falsos. Es decir, compró visitantes al video o visitas o como se diga. ¡Qué gracioso! Mientras tanto, Belinda dice que está muy tranquila y feliz. Además afirma, por lo mientras disfrutaré del récord que ya tengo con las más de 100 millones de visitas. Saludos y besos a los Bellybots. ¡Me amo! Jim Simmons, cofundador de Kiss, dejó en claro que cuando llegue el momento en que la banda se retire de los escenarios lo harán por todo lo alto sin importar que sean en 5 o en 10 años. Y es gracioso porque digo, yo los amo y todo, pero según yo ya tienen como tres giras despidiéndose. Creo que mis hijos van a tener hijos y Kiss se va a seguir despidiendo. Pero bueno. En el 2012, Kiss lanzó al mercado su álbum Monster, el número 20 en su discografía. Por el momento la banda se encuentra en medio de una gira por Estados Unidos sin confirmar fechas por América Latina. El amor, el amor. Y les iba a dar otras increíbles y estupendas notas sobre la música, pero el internet que nos brindan aquí lo impidió. Y ahora estaremos en huelga de hambre, gracias por su atención. Fede. Y estas son las 5 rápidas del cine. ¡Qué emoción! Robert Pattinson firmó para protagonizar The Rover y ahora la película finalmente está lista. El actor viaja a Australia para el plan de rodaje de dos meses. The Rover se trata de un miembro de una banda a quien se le abandonó en el desierto en un futuro distópico. Él se alistó para ayudar a localizar un coche robado. Solo uno. The Rover aún está en espera de la fecha de lanzamiento. Quiero convertirme en asustador. El nuevo TV Spot de lanzamiento internacional de The Wolverine está listo. Y esta película tratará de cuando Wolverine hace un viaje al Japón moderno donde se encuentra con un enemigo de su pasado que tendrá un impacto en su futuro. Saquen las garras y chequen el spot a ver si les late y si siguen a ver la película. Haciendo todos los movimientos correctos en su carrera, Jennifer Hudson será protagonista de la próxima Black Nativity. Y el nuevo tráiler ya está disponible en la web. El esperado musical... También cuenta con estrellas como Angela Bassett, Tyrese Gibson, Mary J. Blige y en virtud de la escritura y la dirección de Cassie Lemons. ¡Qué virtud! Por la sinopsis se trata de un adolescente picarón de Baltimore criado por una madre soltera que viaja a Nueva York para pasar Navidad con sus familiares y se embarca en un viaje sorprendente e inspirador. Black Nativity llegará a los cines el 27 de noviembre y justo a tiempo para la temporada de Navidad. Y pues yo sé que todos nos morimos por ver el super musical porque... Chequen el tráiler. Con su fecha de lanzamiento a solo un par de meses, un nuevo tráiler para el drama Passion o Pasión fue lanzado el sábado 29 de junio. Protagonizado por Rachel McAdams y Numi Rapacci o como se diga, Passion se estrenará a nivel nacional el 30 de agosto. La película se describe oficialmente de la siguiente manera. Mándenos sus videos para el jueves de videos o nos matamos. Y los matamos a ustedes. Y a todas sus familias. Incluidas sus mascotas. Y familiares de sus mascotas. Bueno, no, a las mascotas no. No, sí, todos muéranse y no reviven a los tres días o los vuelvo a matar a Dios. No, 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 no. Estoy siendo blasfémica con mi playera de Bullet. Vamos. El amor no deja de ser. El amor busca siempre el bien. Busca siempre el bien. El bien.